El Mundial, pues realmente que Link ha sido de las primeras empresas patrocinadoras de los eSports realizando este bello evento en este bello lugar, ¿verdad? Como es la ciudad de San Pedro Sula y Mall Galerías del Valle. Esperamos pues más apoyo de parte de... Estará, estará. Claro, y siempre con la mentalidad a futuro de seguir haciendo otro tipo de... o este tipo de evento que se vaya magnificando aún más y que vaya rompiendo barreras, eliminando estereotipos, creencias, porque igual, lo mencionaste, es un deporte ya considerado como tal, son horas de entrenamiento, lo he comentado muchas veces. Previo a este evento me reuní con parte de la organización, llegué a esa casa y todo el mundo está con su computadora, su monitor, entrenando, no matando a Rigio, entrenando como tal. Y pues puedes ver también, amigo, que pues la gente tal vez no conoce el juego, pero al sentir la adrenalina que se vive aquí, se unen a ser espectadores y nos vamos en este momento a una batalla que es local. Es una batalla local de San Pedro Sula. Tenemos a Randell versus Fito. Top 1 versus top 5 de San Pedro Sula. Tenemos que pues Randell decide irse por Greninja en esta pelea, que es su secundary y pues Fito decide irse por Yoshi, que es su main desde el juego pasado. Destacando de que Fito tuvo una muy importante participación en el torneo de Tegucigalpa hace unos fines de semana, en el cual logró un segundo lugar, peleando la final contra Reiner, que fue quien se llevó la victoria en ese momento. Revisamos a la pelea, Sean toma la primera vida de Fito con un percent que lo pone peligroso a Fito. Claro. Aquí estamos viendo dos sagas distintas. Mario contra Pokémon, ¿cierto? Sí, aquí pues este mundo, podemos ver que Greninja pertenece al universo de Pokémon y Yoshi pues es un jugador que debutó desde los inicios de Mario. Una de las herramientas de Mario para lograr salvar la princesa. Consigue las top Fito y logra emparejar la pelea en un promedio. Muy bien. Ambos locales, me contaba quién es el top 5 y top 1. Sí, Sean es el top 1 de San Pedro Sula y Fito es el top 5 de San Pedro Sula. Realmente que es raro verlo en la Loser's Brackets, pero como te digo, eso demuestra el nivel de competitividad con el que estamos en este momento, en este molde. Cabe destacar que estamos en el top 32. Aquí estamos los 32 mejores participantes de los 128 que se inscribieron. Un largo camino hasta llegar aquí y todavía falta un poco más. Consigue la segunda stop Fito con un down B que lo lleva a los cielos a Randall. Randall toma un suspiro profundo y piensa cómo entraré hacia este Yoshi. Ya lo he hecho antes. ¿Qué es lo que no estoy haciendo? Y pues Fito, pues vemos que es un jugador muy experimentado. No pierde la calma. Bien pacientes. Y es una de sus principales características. Claro, porque aquí no es solamente apretar botones y a ver qué sale. Es una estrategia, ¿no? Sí, claro. Algo que es muy importante en este juego es la mentalidad. Si cometes un error, pues, debes de dejarlo en el pasado. No debes de quedarte pensando en él. Debes de seguir adelante y tratar de hacer la mejor participación posible. Consigue la segunda stop Sean en pareja la batalla. Una stop cada uno. La pelea por este momento está del lado de Fito. Esta es una matchup que realmente no sé cómo está. No sé si estará Iben, no sé si estará a favor de Grenilla, pero eso realmente no tiene mucha importancia a la hora de que son estos jugadores logra un excelente loop. Logra hacer casi 35 de daño con ese combo. Drag down off here. Consigue la última stop. Fito, 1 a 0 a favor de Fito. Tiembla Sean. Debería de pensar en una mejor estrategia para lograr hacer el comeback en este set. ¿Será que se quedará con Grenilla? ¿Cambiará su mejor arma? ¿Cambiará su mejor arma? Una vez más, muchas gracias a League Honduras, principal patrocinador de este evento. Nos vamos a la segunda batalla y nuestra arena es Pokémon Stadium. Con un soundtrack muy, muy lleno de adrenalina es el tema de la campeona Cynthia. Esta canción pone los pelos de puta. Qué mejor para una batalla tan intensa. Muy bueno, muy bueno Fito para lograr conectar. Logra un early kill con un spike. Randall va hasta abajo del stage. Se coloca en una posición peligrosa. ¿Será que logrará hacer el comeback? Fito deberá mantener su postura. No deberá desesperarse si quiere lograr algo. Fito, pues, muy bien de su lado, feliz. Logra un shadow sneak que lo lleva offstage. Logra llegar Fito. Logra castigar Randall con un fair. Lo pone offstage. Carga el churiken. No lo logra pegar. Fito logra tragárselo. Hace daño. Cada vez que Fito te traga, te pega un golpe y te saca más daño. ¡Vamos! Sean deberá conseguir la stock antes de hacerse de mucho daño. Si quiere hacer el comeback. Fito deberá realizar el máximo daño posible sin que le quiten la stock si quiere ganar el C. La pelea se pone del lado distinto. Vemos como Randall, pues, ha recibido mucho daño ya para esta segunda stock. Ambos jugadores buscan su espacio. Buscan castigar solo lo que pueden pegar. Casi logra conectar a ese near Fito. Hubiera conseguido el stock. Randall teniendo muchos problemas para conseguir esta primera stock de Fito. Además que Fito se lució con ese spike. La realidad. Logra el upthrow. Consigue la primera kill. Randall deberá jugar su game plan de siempre. Si quiere hacer el comeback. Y Fito deberá castigar, conseguir el stock en este momento si quiere ganar el C. ambos jugadores como siempre buscando su espacio. Consigue el fear, el armor del jump. No permite que salga. Hace un offstage. Randall recuperando la pelea ya casi. Lo pone offstage. Shadow Sneak para acercarse más. Fito castiga. No logra hacer el two frame. Sean regresando a la batalla. Esto está una vez más parejo. Fito consigue la stock. Pero a qué costo ya mucho daño tuvo. La pelea ya no está tan a favor de Fito como estaba hace un momento. Vemos como Sean está tratando de conseguir el kill. Buscándolo offstage. Fito pues haciendo cada vez más daño. Logra conseguir 50 de daño Fito. Algo que le quiten el stock. Seguirá sacando más daño. Vemos como Sean está buscando espacio. Quiere castigar pero sin que le hagan daño. Pues Fito no se acerca. Es un jugador inteligente. Logra una vez más convertirlo en juego. Consigue la stock de Fito. Nos vamos a la última. ¿Será que Fito logrará ganar el cero? ¿O será que no iremos a un tercer juego? Este tipo de smash me gusta porque cuando se van al arque todo se pone tremendo, brother. A ver si Fito se asegura el triunfo, como decís. O Sean revive y lo empata. Sí, realmente que pues fue una pelea de muy alto nivel. Aquí ya a este nivel del torneo ya solo hay jugadores profesionales ya los que tienen años de jugar. Los que tienen las máximas posibilidades de ganar el torneo. Ya para ese momento los que se tenían que ahogar en las pools pues ya se ahogaron. Gracias por participar. Siempre bienvenidos para un evento al futuro. Casi logra conseguir el Chío. Logra ganar la match. Fito se va a casa Randle. Top 1 de San Pedro. No estamos seguros qué fue lo que ocurrió, pero sí hizo un buen papel. Perdió contra jugadores de gran calibre. No fue algo que nos esperábamos ver, pero... Claro, entendemos el estrés de no lograr un triunfo. Pero es parte de... Esto es entrenamiento, ¿ok? Más eventos vendrán, más torneos, más triunfos, alguna derrota lo más seguro. Pero sí, lo importante es ir aprendiendo en el camino. Realmente que pues es frustrante, te lo digo como jugador, es frustrante.